Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Hoy nos acompaña una persona realmente inspiradora, una persona con una trayectoria deportiva, también profesional, y toda ella en general es, yo creo, motivo de ejemplo. David Tomás, ¿qué tal? Pues muy bien, oye, muy contentos. Hoy tenemos, lo que diríamos, alguien senior, pero con una vitalidad increíble, con unas ganas de correr y de estar activos, que nos va a sorprender. Está con nosotros Miguel Pucuruy y nos hablará un poco de su trayectoria profesional y además su trayectoria deportiva, que es larga y extensa. Desde luego, Miguel Pucuruy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Realmente, invitarte es muy fácil porque realmente te prestas a cualquier conversación que tenga que ver con tu extraordinaria trayectoria. En este programa siempre preguntamos a nuestros invitados qué es para él un lunes. ¿Qué significa para ti el primer día de la semana? Pues significa una promesa. En el sentido de que promete una semana, espero, con buenos augurios. Y en general es así, es así. Por lo tanto, el lunes es un día para mí muy atractivo. Qué respuesta más bonita, ¿eh? Es quizá de las más poéticas que hemos oído hasta ahora, sin duda. Además, creo que eres el primer invitado que tenemos que ya no está activo laboralmente, ¿no? ¿Cuántos años hace que no trabajas? Pues hace ya... yo me he jubilado 65 años, tengo 78, hago 79 la semana que viene, pues son 14, 15 años. ¿Y cómo ha cambiado tu vida desde que no trabajas? ¿Ha habido algún cambio significativo más allá del deporte que ahora nos contarás? Sí, 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 sí. Quizá lo más importante, dejando aparte el deporte, es que yo no había estudiado, no había estudiado. Y cuando me jubilé, como tenía mucho tiempo, pues lo que hice fue enseguida, no recuerdo si era a la semana siguiente de jubilarme o poco menos, fui a la universidad, a la facultad de geografía concretamente, a, de oyente, escuchar cómo los profesores daban clases de historia. Mi hija había estudiado historia y yo fui a historia quizá por esta razón, ¿no? Por la afinidad. Y uno de los días, o sea, les preguntaba si podía, y si ellos encantaban, vamos, ningún problema, me sentaba como un alumno, pero un poco hacia atrás, si queréis, ¿no? Y ahí escuchaba las clases y me seducía, me seducía. Entonces, un día al salir al vestíbulo, vi un anuncio en la pared que trataba, ofrecía la universidad para mayores de 25 años, un curso, un curso para poder acceder a la universidad, a las personas mayores. Yo no había hecho bachillerato y, bueno, este curso lo que hacía era, en cierto modo, combinar los estudios para poder acceder a la universidad. Y lo hice así. Entonces, era un curso de un año que me fue muy bien, me sirvió muchísimo. Lo pasé muy bien, además, también, con gente joven. Tuve la suerte de aprobar y poder acceder a la universidad. Entonces, empecé a estudiar sociología. Y esto, por eso decía que dejando aparte la cuestión deportiva, yo creo que me ha marcado muchísimo porque me ha permitido, a esta edad ya avanzada, pues estar, como decía antes, con gente joven y poder aprender. Para mí, el estudiar ha sido un acícate muy potente. Muy potente. Me ha servido para hacer cosas, como por ejemplo escribir, por poner un ejemplo, que había hecho antes trabajando, pero cuestiones puramente técnicas de la profesión. Edu, voy a hacer un apunte porque muchos nos estás viendo por el canal de YouTube y con lo cual pueden ver a Miquel, ¿no? Pero otros, los que nos escucháis por iVoox o por otras plataformas. Sí, señor, formato podcast. Es interesante que vayáis a YouTube y veáis el vídeo, la foto, porque Miquel, desde luego, no parece que tenga 79 años. O sea, yo te pondría 60 y tiraría largo. No, estoy convencido que esto es debido a esta otra parte que decíamos, que es la parte deportiva. Estoy convencido, convencido plenamente. No sé si queréis que empecemos a hablar de este asunto. Sí, de hecho hay tantísimas cosas de las que hablar, pues precisamente yo creo que un detalle muy representativo y bien apuntabas, David, que es cierto. Hay que ver tu aspecto para realmente saber que eres una persona que lleva muchísimos años practicando deporte, que es algo que no has querido perder, que ha formado parte, yo creo, de ese deporte, ese instinto de superación que también te ha llevado a luego, después incluso, evidentemente, de muchos años de trabajo, de llegar a la jubilación, de llegar a plantearte que querías estudiar. Y además una carrera que te hacía especial ilusión, que era sociología, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, para ser franco, me hubiera gustado estudiar periodismo, pero la nota de corte era muy alta. Bueno, tampoco te lo recomiendo, ¿eh? No, pero de verdad, me hubiera gustado muchísimo. Claro. Bueno, todavía estás a tiempo, ¿eh, Miquel? No, no, desde luego, desde luego. Nunca es tarde para nada. ¿Y qué te hizo, cuál fue ese cambio de chip? ¿En qué momento decidiste que con esto no había suficiente, que realmente te quedaban muchísimas cosas por hacer, después de la jubilación? Pues fíjate, lo que hice fue, antes de jubilarme, hacer un poco un programa, si queréis, de qué es lo que haría una vez jubilado. Y una de las cosas era precisamente estudiar. No me planteaba hacer una carrera en aquel momento. Pero sí que, y además creo, que es bastante necesario que las personas que se van a jubilar previamente, cuando falte poco tiempo para jubilarse, que se planteen exactamente qué es lo que van a hacer. Porque jubilarse, que es una muy buena situación, sin duda, si es sin que haya un objetivo después de poder hacer lo que sea, no sé el qué, pescar en la playa, si se quiere, lo que sea. Pero alguna cosa hay que plantearse antes para que no se encuentres que te jubilas y no sabes muy bien qué hacer. Y esta es la cuestión. Yo tuve la suerte, si queréis, de antes de jubilarme, pensar que quería estudiar y así empecé, un poco en broma, si queréis, yendo a estas clases de oyente. Es interesante porque dices por suerte, pero yo creo que detrás de esto justamente hay una idea clara, una planificación, que tú ya hacías maratones y sabías lo que era la preparación de algo y no lo dejaste al azar. A mí me gustaría un poco hablar también de tu trayectoria profesional, porque a pesar de que no estudiaste, pues tú ocupaste cargos directivos en el entorno de marketing en varias compañías. Cuéntanos un poco tu evolución profesional. La que más tiempo estuve fue la última que me jubilé, que era en NRG, de Gestetner, que actualmente es rico, una empresa rico, y ahí estuve 38 años. Y entré de comercial, no, no miento, entré de jefe de grupo de comerciales, y poco a poco, ahí, insisto, otra vez tuve suerte, fui ascendiendo, estuve cinco años de jefe de grupo en Barcelona Ciudad, pero me ofrecieron ir a Bilbao como delegado de la sucursal que la empresa tenía allí, y allí estuve dos años y medio aproximadamente, me ofrecieron después ir a La Coruña a abrir una sucursal también para la compañía, y estuve tres años, y, bueno, regresé como director de marketing, que estuve 17 años, y los últimos nueve años, nueve años, estuve como director de la línea de distribuidores. Y eso es todo. O sea, que... Y mirando un poco atrás, o sea, ¿hay algo que cambiarías a nivel profesional? Porque a veces nos encontramos, y nos lo comentan mucha gente que nos escucha, pues hay un cierto anhelo de decir, oye, este no es el trabajo que me gusta, me gustaría dedicarme a otra cosa. No. En tu caso, en algún momento... Con franqueza no. Con franqueza no. Antes de empezar en esta... en el sector comercial, como era este, había hecho otras cosas. Es más, yo tengo el oficio de sastre. O sea, yo era sastre. Mis principios en el mundo del trabajo es que a los 12 años, porque estamos hablando de una época en la que se empezaba a trabajar muy pronto, a los 12 años empecé, mi hermano era sastre, y yo empecé a aprender el oficio de sastre. Lo que pasa es que, una vez terminado el servicio militar, que era el sastre de la compañía, ganaba muy poco dinero, y entonces la cosa empezó a preocuparme, porque quería casarme y esas cosas. Empecé a buscar otro tipo de trabajo, y entré en una compañía de máquinas de oficina, que era la empresa Olivetti, de máquinas de escribir. Allí, bueno, hacía de control estadístico de las piezas que se fabricaban, etcétera. Tampoco ganaba suficiente, aunque estuve unos 3 o 4 años. Y, bueno, yo veía algunos amigos míos o familiares que eran comerciales y se ganaban bien la vida, y me parecía que yo también podía hacerlo. Me pareció. Entonces estuve yendo a algún cursillo y leyendo algún libro sobre ventas de los muy pocos libros que existían en aquella época, porque, claro, estoy hablando de, imaginaos, de 50 años atrás, ¿no? Y, bueno, pues, me decidí a entrar en esta empresa que fue justamente la que me jubilé. O sea, quiero decir que mi formación en el aspecto de empresa no nace en una empresa de máquinas de oficina como era como era Gestender, sino mucho antes en este otro tipo de trabajo. A mí me sorprende lo que estabas diciendo. Bueno, me sorprende, no, yo creo que constata tu trayectoria y el éxito que has tenido tanto en el deporte como en el mundo de la empresa y es que, dices, me formé con los pocos libros que había, Que seguramente tuviste que buscarlos en alguna librería especial o irte a alguna biblioteca y esto muchas personas no lo hacen, Y en cambio tú tuviste esa persistencia de, oye, aunque no tengo formación reglada, voy a formarme yo por mi cuenta. Sí, sí, si me preguntáis de dónde, me parece recordar que justamente cuando empezaba a vender, cuando empezaba a vender, tropecé con un profesor que ya no vive de la Escuela de Marketing de Barcelona, el señor Quiles, que me influyó muchísimo para poder aprender, aprender cosas sobre la venta, y él tenía cosas escritas y me recomendó un libro, francés, por lo cierto, todavía me acuerdo, que era Le Secours, y, y bueno, efectivamente no había, no había nada, o mejor dicho, había muy poca cosa, ¿no? O como ahora, que es impresionante. Eso ocurre también en el mundo del deporte, eso ocurre exactamente igual en el mundo del deporte, y cuando yo empecé a correr, pues, no habían libros sobre esto. Hombre, vivimos en la sociedad de la información, sí que es cierto que ahora tenemos un exceso de información extraordinario que hay que saber elegir bien y también, más que nada, para cuál sea tu destino o tu objetivo. Pero sí que hay algo que no ha cambiado, David, no sé si estarás de acuerdo, y es en el hecho de reinventarse, es decir, tú trabajabas en ese oficio, un oficio desastre, en el que, pues, viste que no había suficientes medios como para poder llegar a cabo lo que tú deseabas en la vida y te formaste por tu parte y esto pasa hoy en día aún. De hecho, yo creo que es ejemplo de cómo esto es permanente y cómo muchas personas, muchos profesionales, a día de hoy, algunos de ellos, incluso que han pasado por aquí con formaciones totalmente distintas, han acabado dedicándose a algo totalmente diferente y han conseguido el éxito. Sí, sí, sí. Yo sobre todo diría que además, para mí hay una correlación directa entre formación y felicidad o realización personal, Que si además le añadimos el deporte, en tu caso es como exponencial, Porque tienes por un lado una persona inquieta que te has formado constantemente, pero es que además has incorporado el deporte en tu vida. Sí, además, déjame decir que en el aspecto profesional ahí también tuve mucha suerte porque pude acceder a puestos por los cuales no tenía formación. Esa es la pura verdad. O sea, yo estudié marketing siendo director de marketing. Siendo director de marketing estuve haciendo dos cursos en la escuela de marketing de Barcelona y me sacó un máster, pero accedí pues sin tener esa formación. He de decir que la época era muy distinta a la de ahora. Sí, pero también tenías seguro que accediste por la actitud, es decir, que tendrías tú una actitud que te abrió muchas puertas, que probablemente otra persona. Eso creo que sí. Bueno, hoy en día hay mucha empresa que también evidentemente decide coger a personalidades, actitudes y formas también de encarar problemáticas o situaciones del mundo laboral y luego ya los forma en su empresa. Exacto, de hecho Google hace no mucho publicaba una información en la que empiezan a contratar personas independientemente de que tengan una titulación universitaria, más bien por su conocimiento o por su capacidad de aprender especialmente si son técnicos. Seguro, seguro que cada vez más se busca, digamos que la formación académica se da por sabida ya, pero sobre todo creo que lo que se busca ahora es que la persona sea empática, que sepa comunicar, hay una serie de factores, de cualidades que debe poseer y en mi época la cosa era muy distinta, pero afortunadamente tuve esta inquietud para poder prosperar. Quiero quizá que nos hables un poco del deporte, pero yo creo que Edu y yo tenemos un reto y es a ver si hacemos algún día una media maratón con Miquel, ¿no? Exacto, bueno, a ver, podemos ir a verle primero cómo lo hace y luego nos apuntamos. Muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Hombre, muy fácil, muy fácil, no sé qué decirte, porque además hablábamos precisamente de alguien que nunca ha dejado de correr, que no es algo que hay muchas personas que pues con el cabo de los años ha visto que necesitaba hacer deporte, se ha puesto y evidentemente se han convertido en deportistas asombrosos, pero en tu caso es algo que ya viene desde siempre, desde que te llamaban el Pucu y corriste tu primera maratón en 1980, la primera maratón de Barcelona y desde entonces que llevas más de 45, 45... Ah, maratones, sí, 45 maratones, ¿eh? ¿qué edad tenías cuando corriste con 40? O sea, con 40. ¿Y qué te despertó? Porque a ver, en ese momento creo que era cuando la época del jogging, ¿no? Todavía no se hablaba tanto de las maratones o... No, no, que bueno, es verdad, el jogging. Sí, sí, el jogging. Es verdad, es verdad. Ahora es el running. Exacto. Pero antes al principio era el jogging. ¿Tú cómo empezaste? Empecé porque yo pesaba 84 kilos y con mi altura pues no pasaría por esta puerta si no hubiera hecho alguna cosa, ¿eh? Y había estado en La Coruña concretamente y en Bilbao donde se come muy bien y me había engordado muchísimo y sin haber hecho nada de deporte sino habiendo dejado el deporte había jugado al baloncesto hasta los 28, 29 años porque aunque no soy alto en aquella época tampoco los queríamos a los altos. No, esta es la verdad, ¿eh? Ahora uno de dos metros salta pero en aquella época no saltaba. Bueno, total, que me había engordado muchísimo, pesaba muchísimo más de lo que me correspondía por la altura y me iba engordando, engordando. Estoy hablando ya de los años cuando ya tenía treinta y tantos años, ¿eh? de regreso ya aquí a Barcelona y había hecho cien mil dietas pero el problema es que no hacía ejercicio, ¿eh? O sea, era un sedentario absoluto, absoluto. Y me preocupaba porque no solamente por la cuestión estética sino también porque, bueno, con el trabajo y una cosa y otra, pues por la noche no dormía, estrés, ¿qué os voy a explicar? y un buen día leyendo el diario Abui en el año setenta y nueve concretamente un señor que había corrido la maratón de Nueva York y que estaba aquí en Barcelona porque él era catalán pero había ido a trabajar a Estados Unidos y había regresado aquí por la propia empresa durante unos años, Ramón Oliu que era, falleció hace doce años, un gurú del correr, él recomendaba para las personas sedentarias para vencer el sedentarismo correr. Él estaba fascinado porque había empezado a correr también de mayor, 50 años y había hecho maratón de Nueva York y maratón de Chicago y tal y estaba entusiasmado. En cualquier caso, él explicaba que si alguien en el periódico, si alguien quería seguir la pauta de cómo empezar a correr, pues podía ofrecer un planning sencillo para poderlo hacer. Fui, o fue mi mujer a la redacción del periódico y un día pues llego a casa y me encuentro con una hoja esa fotocopiada en el que estaba el planning para poder empezar a correr, así de sencillo. Y así lo hice. Empecé a correr con el método que este buen hombre recomendaba que era extremadamente sencillo, extremadamente sencillo. ¿Recuerdas el método como era? El método era correr la primera semana, o sea, empezar a correr, pero no correr sino trotar muy lentamente. Ese es el peligro que ocurre cuando uno hace años que no ha corrido y empieza a correr. El lesionarse. Sí, porque claro, uno empieza a correr y dice, bueno, corría hace 10 años muy rápido y ahora, no, 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 cuando se pierde la forma hay que empezar. Y en este planning era la primera semana correr un minuto, insisto, trotar un minuto, andar otro minuto seguidamente, o sea, uno y uno, cinco veces y para casa. ¿Qué significa? Pues esto, uno de correr y uno de trotar, uno de correr, uno de trotar, perdón, uno de correr, uno de andar, uno de correr, uno de andar, cinco veces para casa. Al día siguiente lo mismo y descansar un día a la semana. La segunda semana en lugar de un minuto de trozar eran dos y andar uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, cinco veces para casa. Y así, no voy a explicar ahora el planning porque estaríamos aquí. Claro, pero era progresivo y al cabo de tres meses más o menos, corrías una hora sin parar. Y desde entonces casi 39 años corriendo. Y desde entonces casi 39 años corriendo. ¿Más de 500 carreras corridas? Sí, hay muchas más. Y muchas más, Seguro, sí. ¿Y las que te quedan? Sí, las carreras no las tengo controladas, pero las maratones sí y he terminado 45. ¿45? Sí. Es que es alucinante. Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. No, pero, perdóname la cosa, perdóname la cosa, yo os entiendo muy bien, pero cuando se tienen años se pueden haber hecho muchas cosas. No, desde luego. Sí, claro. Es decir, que cuando se tiene 40 años, pues es difícil que se hayan hecho muchas. Sí, pero Miguel, no hay tantas personas que hayan corrido 45 maratones. Bueno. Aunque tengas muchos años o pocos, es complicado. yo creo que estoy admirado con lo que has conseguido. 45 porque en 39 años es 45 por una razón, porque ha habido algún año que he corrido más de una. Eso es bastante frecuente en este mundo de los corredores amateurs. ¿Qué inputs, qué feedback te encuentras de la gente con la que coincides, que realmente les resultas ejemplar en este aspecto? Bien, yo me siento muy bien porque soy bastante estimado en este mundillo y agradezco muchísimo la deferencia que tienen con un abuelo. igual que me pasaba a mí cuando empecé que precisamente este señor al que conocí después que era el que nos proporcionaba este planning para poder empezar a correr, después él organizó el maratón de Barcelona. Precisamente. O sea, él se encontró, hay una anécdota curiosa porque en el año 78 que no se pudo correr aquí la primera maratón porque no daban permiso y tuvieron que correrla en Palafruz de él, las dos primeras, o sea, en Barcelona, aunque ahora nos parezca esto imposible, en Barcelona no daban permiso para correr un maratón y las dos primeras, 78 y 79, las fue a correr en Palafruz y allí la organizaron. La primera corrieron 170 corredores y tres mujeres y la segunda pues corrieron, no me acuerdo ahora, yo a todas no las corrí, pues no sé, serían 400 o así, y la tercera, esa primera del año 1980, en Barcelona terminamos 790 más o menos. Y bien, en cualquier caso, lo que quería decir es que este buen hombre fue el que influyó muchísimo en el desarrollo del correr aquí en Barcelona, en España. ¿Ha habido alguna maratón que no hayas podido terminar? Sí, de hecho, de hecho, yo he empezado 50 maratones, pero en 5 de ellas he tenido que abandonar. Es buen ratio este, ¿verdad? es muy bueno. No, no lo sé, yo no lo sé. La verdad es que, déjame decir también que en dos de ellas terminé a conciencia, probablemente pudiéndola terminar, porque durante la carrera me decían que mi hija, que así fue, iba primera en el maratón de Valencia del año 89 y en el maratón de Barcelona del año 90, que lo ganó Elisenda Pucurull. Y, claro, paré, no fue en Barcelona sino en San Sebastián donde, o sea, en Valencia y en San Sebastián abandoné para poder ver su llegada que entraba primera, ¿no? Es decir, es algo ya familiar porque incluso tu mujer también compartía esta afición. El correr en casa yo creo que es... Estamos un poco chalados todos. Es un poco, ya, ¿no? Pero es cultura de familia, ¿no? Y de la cual has tenido muchas anécdotas incluso amuletos, hablamos de un famoso billete de 20 euros que es algo más que un billete de 20 euros del año 2013 tiene que ver con esa maratón. Sí, 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 sí. Es una maratón que llevaba un billete de 20 euros en el bolsillo porque había tenido una lesión en el 2012 y que no la pude correr y llevaba el billete pensando que si tenía que coger un taxi en medio camino pues era la única forma de volver rápidamente para casa. Afortunadamente pues no hizo falta y lo conservo. La verdad es que conservo este billete de 20 euros en casa en una pari donde tengo cosas. Sí, sí, sí. No, en mi familia estamos todos un poco todos un poco locos con esto de no, no únicamente no únicamente lo que tiene que ver con el correr que sí sino también con el deporte el deporte yo tengo un un nieto que es monitor de yoga nieto y una hija que que hace que anda que hace una especie de marcha atlética pero claro la figura de la familia ha sido mi hija que ganó ocho o nueve maratones. Un montón de vivencias como decíamos de tu trayectoria tanto deportiva como profesional muchas de ellas que las podemos encontrar precisamente en este libro que nos traes también el que podemos encontrar y ver en pantalla que se llama My No Start que la traducción sería Nunca es tarde libro con el que pues relatas todas estas vivencias donde la gente pues evidentemente no lo podrá encontrar en castellano haremos ahí un poco de fuerza si realmente que nos esté viendo que el público lo pida entonces a ver si la editorial lo puede también traducir al castellano pero evidentemente pues quien entienda el catalán ya tiene yo creo que es un libro muy inspirador del que evidentemente coger ejemplo de muchas cosas sobre todo de instinto de superación personal en todos los aspectos como tú bien decías antes el deporte es solo un ejemplo o al menos un yo creo que un paso más a que todo es posible en este aspecto sí y además ¿sabes qué pasa? que este libro pretende ser una especie de inspiración si se quiere decir la palabra para que las personas hagan ejercicio o sea que nunca es tarde para hacer ejercicio y especialmente concebido para las personas de una cierta edad porque no solamente es beneficioso para el cuerpo no únicamente tiene ventajas físicas sino también para la mente insisto otra vez para las personas mayores o sea cuando uno se hace mayor el físico evidentemente es muy importante pero el anímico lo es quizá más y entonces el deporte sin lugar a dudas produce además eso está estudiado que generas unas endorfinas que te da bienestar y que te permite afrontar cosas que a lo mejor por la edad cada vez son más difíciles o sea que en fin bueno sin duda una de las reflexiones yo creo que más representativas que haces tú en el libro es de cómo la sociedad aparta digo generalmente no lo diremos totalmente pero aparta generalmente a la gente mayor solo por el hecho de ser mayor como si en ese sentido al llegar a cierto a cierto punto de edad pues no se podrían hacer según qué cosas cosa que evidentemente con tu ejemplo como con el de muchas otras personas pues esto es totalmente falso tenemos otro proyecto en el que estás vinculado no sé si está activo aún estamos hablando de yo creo que es una iniciativa pues evidentemente tan extraordinaria y también inspiradora como nuestro invitado de hoy y es en el que vas organizando carreras para recordar fondos también para la diabetes infantil esto sigue en pie las vas organizando las sigues organizando no es exactamente que las organice sino que soy yo propiamente quien corro y lo que hago es pedir a la sociedad a los amigos a los familiares dinero para ayudar a la investigación de la diabetes infantil del hospital de San Juan de Deu o sea no es que yo organizo una carrera que es la carrera de Cantón y Gross pero eso no tiene nada que ver con este aspecto pero que estás metido en el ajo en ese aspecto sí es que esto es una cosa que se hace mucho en Estados Unidos allí le llaman el Run for Charity que es que mucha gente que corre los maratones especialmente carreras de una cierta distancia lo que hace es que corren habiendo pedido antes aportaciones para una causa determinada corrí la maratona de Nueva York que hace años y a mí me parece una cosa muy interesante entonces hace cuatro años ahora ahora cinco lo empecé a hacer aquí tengo una nieta que es diabética y sé muy bien que esta enfermedad no se podrá paliar sus estragos hasta que la investigación no consiga una pastilla o lo que sea ahora tienen que estar pinchándose con frecuencia y tienen que estar con mucho cuidado con lo que comen en fin entonces el hospital de San Juan de Deu desde hace años tiene un centro de investigación que está trabajando fuertemente con esto y bueno he tenido la suerte de poder recaudar 30.000 euros en cuatro en los cuatro maratones últimos no está nada mal y además yo creo que es como todo esta motivación hacia afuera al final tenemos una causa más allá de nosotros de correr de oye esto aparte del bienestar personal es que además estoy impactando en este caso a la investigación de la diabetes sí más seguro seguro fijaros que claro la causa es muy muy buena porque los bienes de San Juan de Deu es un hospital de referencia en el mundo porque la diabetes de los niños es una enfermedad muy preocupante y alarmante para los padres y entonces es decir que bueno el hecho de decir mira yo hago esta carrera y estoy haciéndolo precisamente para ayudar a esta investigación es sensible los padres los familiares que tienen un niño o una niña en estas circunstancias entonces he tenido la suerte enorme de poder recaudar una cantidad en fin pues junto con este proyecto también encontramos el de migranodearena.org en la que juntas a personas mayores y a personas jóvenes a que se enseñen cosas mutuamente y que es algo que no se debe perder jamás en realidad si me permites esto que hago de correr recabando dinero para la investigación es precisamente a través de migranodearena o sea migranodearena es la plataforma es una entidad sin ánimo de lucro que lo que hace es que a través de ellos pasa las cantidades que la gente va aportando y ellos son los que lo envían directamente al hospital o sea yo en esto no veo ni un euro ni quiero por supuesto y va directamente a través de ellos tú te referías quizá al hecho de que hay una plataforma que hace un par de años puso en marcha un amigo mío que está pensada para que las personas mayores se relacionen con los jóvenes y les enseñen alguna cosa que pueda ser útil para ellos y ellos contribuyen con una cantidad que va a parar a una ONG esto es una 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 iniciativa sí una iniciativa muy interesante que a mí me lo ofreció este compañero y lo que hice fue entrenar a 21 jóvenes que querían hacer el primer maratón de su vida y ellos aportaron una cantidad que fue a parar también a esta causa pues Miquel ten en cuenta que a lo mejor algún día te llamamos David y yo y no será para tomar algo será para ir a la que nos entrenes esto es un reto que Edu y yo nos vamos a poner desde luego para 2018 desde luego yo de momento te reto a que saques conclusiones de esto pues yo me voy a quedar solo con una y es la de nunca es tarde yo creo que es el mensaje de Miquel y es verdad es decir al final incluso cuando uno tiene 30 o 40 años piensa que es demasiado tarde fíjate estás con 79 a punto de cumplir y sigues corriendo maratones y yo creo que esto es una actitud en la vida igual que la que tienes de aprender es oye nunca es tarde la vida hay que aprovecharla y vamos a intentar que lo que hagamos pues tenga un cierto sentido y aporte algo a la sociedad o a nuestro entorno así que esa es mi conclusión de hablar contigo muchísimas gracias por estar con nosotros yo creo que ha sido muy inspirador a los que nos habéis oído pues si podéis leer el libro seguir a Miquel en las redes sociales seguro que os va a interesar persona muy activa en redes sociales además Miquel sí bueno tengo tiempo esta es la cuestión y ganas también tienes ganas exacto exacto dejadme decir que toda esta actividad también no sé si supongo lo sabéis colaboro con Raku una emisora de radio donde cada domingo hablo sobre sobre alguna cosa sobre el correr y toda esa actividad estoy seguro que me permite hacerla el hecho de que físicamente me encuentro bien estoy convencido plenamente plenamente o sea que no hay vuelta de hoja ahí porque hay una una edad una época en la que si no haces deporte si no si no haces si no haces deporte y si no te procuras mantener intelectualmente también las dos cosas van muy bien y tanto una cosa como la otra pues procuro compaginarlo bueno sabes cinco veces a correr durante la semana sí claro es que sí no bueno estoy mareando yo ya Miquel solo desearte toda la suerte en general por esta salud extraordinaria que tienes que te mantienes y que te estás currando día a día evidentemente ha sido un placer como tú decías todo es cuestión de sensaciones si te ves bien pues claro que sí por qué no intentarlo como la sensación que nos has dejado a David y a mí que realmente es una sensación inspiradora con la que nos cogeremos también a esto y que yo creo que también iría bien hacer un poco un poquito más de salud que nos cuidamos pero con cremitas no es suficiente Miquel Pucurulli gracias y que vaya muy bien muchas gracias y a vosotros ya sabéis que como bien hemos ido recordando nos podéis escuchar a través de la plataforma podcast en iVox colgamos el programa semanalmente y también en nuestro canal de YouTube donde nos encontráis como Lunes Inspiradores gracias a todos por compartirnos por seguirnos y también por comentarnos que vaya muy bien Lunes Inspiradores Chau!